Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a ver los 7 errores que cometen los programadores novatos en entrevistas de trabajo para el puesto de programador, de acuerdo, en entrevistas técnicas o entrevistas de cualquier tipo. Son 7 errores que yo he cometido un montón de veces, de acuerdo, son fallos catastróficos que cometen los novatos a la hora de hacer una entrevista de trabajo y lo cual evita que muchas veces consigan ese trabajo, con fallos tan tontos y errores tan tontos como los que te voy a decir. Así que te recomiendo que si quieres vivir de la programación, te recomiendo que si quieres vivir del desarrollo web y quieres conseguir tu primer trabajo como programador novato, esto se aplica tanto a novatos como a no novatos, pero normalmente los desarrolladores junior cometen más estos fallos, pues quédate hasta el final del vídeo para verlos todos. Así que si no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y apúntate también a mis cursos online por aquí abajo en la descripción del vídeo para aprender todo lo necesario para ser desarrollador web profesional. Están todos rebajados al máximo, te cuestan aproximadamente 10 dólares o euros cada curso, o sea, espectacular, un regalo increíble y solamente dura unos días, creo que en 3-4 días se termina, así que aprovecha, revísalos todos y sigue la ruta de aprendizaje que tienes en la descripción para aprender lo más importante del desarrollo web. Bien, vamos a empezar con los errores, son errores que ya te digo, yo he cometido y muchísima gente ha cometido, imagínate que ya tienes la carrera, ciclo formativo, ya tienes conocimientos técnicos, ya he empezado a buscar trabajo y consigues una entrevista de trabajo y dices, wow, qué bien, qué contento estoy porque a lo mejor me contratan, qué bien, qué bien, qué bien, consigues la entrevista y no te contratan y luego ni te llaman para decirte oye que no, ¿vale? El primer error que yo cometí es ir nervioso y el primer error que cometen muchos es ir extremadamente nervioso con taquicardia, es decir, ir como si, yo qué sé, ir ultra nervioso, ir con mucha tensión. Es muy difícil decirte que no te pongas nervioso y que tú lo puedas aplicar, es muy difícil que lo puedas aplicar así de golpe porque las emociones nos sabotean. Lo que tienes que intentar hacer es no pensar en qué va a pasar o en qué va a dejar de pasar o en no hacerte constructos mentales porque muchas veces, yo a mí me pasa, cuando voy a alguna situación que me pone tenso, cuando voy a hacer algo que me va a poner tenso, que me va a poner un poco nervioso, que no sé qué puede pasar, que tengo cierta incertidumbre, tiendo a hacerme construcciones mentales de todo lo malo que va a poder llegar a pasar, de todo lo mal que me va a salir algo, del ridículo que voy a hacer seguramente, pues esto es lo que nos sabotea. Si tú te quitas esas imágenes de la cabeza e intentas ir tranquilo, que no pasa nada, no pasa nada. Si intentas ir tranquilo y vas tranquilo y se te nota calmado, vas a conseguir mucho más que el que va totalmente nervioso, histérico y sin poder ser el mismo, porque para tú ser tú mismo y para que algo te salga bien, tienes que ir tranquilo. Si te pones nervioso y si no controlas ese estado emocional, normalmente vas a hacer que algo que quieres que te salga bien, te salga mal, porque no tienes el control de ti mismo. Sin embargo, si tú te calmas, meditas, respiras, te quitas las imágenes mentales de la cabeza y piensas que va a salir bien y ya, o que salga como salga, no pasa nada, así te vas a ir mejor y no vas a caer en este error que normalmente cometen los programadores novatos. Segundo, tomarte la entrevista como algo de vida o muerte. Este es el mayor error que cometéis todos. Si no te cogen en una entrevista de trabajo o no te sale bien, ¿de acuerdo? Esto no implica nada en tu vida, no implica que vaya a ser mejor, peor, ni nada. No representa nada en tu vida, no es algo de vida o muerte, no va a cambiarte la vida, ni tener el trabajo, ni no tenerlo. O sea, esto no es algo de vida o muerte, en serio, no te lo tomes como tal porque no importa tanto. Y a mí me ha pasado bastante y sí que me lo tomaba como algo de vida o muerte porque, por ejemplo, una vez me despidieron de un sitio y yo me veía sin trabajo, me veía que tenía un piso alquilado y me veía que tenía que volverme con mis padres porque no podía seguir con mi vida en la ciudad. Tenía que irme al pueblo con mis padres porque no podía seguir pagando el piso y estar viviendo aquí de free, ¿sabes? Tenía que conseguir un trabajo y tal. Entonces, ¿qué pasó? Que realmente me lo estaba tomando todo como algo de vida o muerte realmente, en plan, si no lo consigo, se acabó mi vida aquí, me tengo que cambiar a otro sitio, va a cambiar mi vida, tal. Entonces, eso hacía que me pusiera más nervioso y que fuera más desesperado a conseguir cualquier otro trabajo que me saliera. Plan error porque si vas calmado y vas sin desesperación y vas tomándote las cosas como son, que no son tan importantes como tú piensas, es importante pero no tanto, tanto, pues te saldrá mejor, ¿no? 3. Tratar al entrevistador como un ser superior. Un gran error y un gran problema de muchos. Tendemos a poner a nuestro jefe en un pedestal, tendemos a poner a un entrevistador en un pedestal cuando a lo mejor ni siquiera es alguien importante en la empresa, es alguien que se encarga de hacer la entrevista o otro programador o quien sea. No tienes que poner a nadie en un pedestal. Tú eres igual que el otro. O sea, tú eres muy importante también, igual que el otro. O sea, nadie tiene más importancia que nadie. Sí, en el trabajo uno va a tomar decisiones más importantes que otro o tiene mejor cargo, mejor sueldo, lo que sea, pero eso no lo hace una persona superior como tal, ¿de acuerdo? Entonces tú tienes que tratar a esa persona que te va a entrevistar con familiaridad, con normalidad. No ser un tío raro, nervioso delante de esta persona, no sé, siendo un pelotillero tampoco. Es decir, ser normal, tratar con familiaridad como si esa persona fuera un amigo tuyo. Normal, porque esa persona no es superior a ti. De hecho, hay mucha gente, por ejemplo, que me cruzo por la calle y me ven a mí como un ser divino, como una, con un aura especial, como alguien, wow, del otro mundo, ok, porque me ven en internet, me ven en los vídeos, tal, tengo seguidores, tengo, la gente me conoce, tal, no sé qué. Se creen que soy un genio de la lámpara y me tratan distinto. Entonces, ahí veo que me tratan diferente. Esa sensación no la quiere tener el entrevistador, que te traten como alguien súper divino, tal. Es que yo lo digo siempre, yo tenga muchos seguidores o menos, yo tenga más conocimiento o menos, tenga más sueldo o menos, esté en una posición más alta o menos alta. Soy un tonto como el resto de los otros, ¿de acuerdo? Soy un tonto igual que tú y un tonto igual que el de al lado, un tonto igual que mi vecino de arriba, un tonto igual que el otro. O sea, somos todos iguales, o sea, nadie es especial por nada, o sea, es que realmente es así. Entonces, cuando a mí alguien me llega, me trata con familiaridad, me pide una foto, lo que sea, perfecto. Sin embargo, a veces yo me apuro, ¿de acuerdo? Me pongo yo nervioso, me da apuro de ver a una persona que me ve y ve como si fuese un ser superior, se pone súper nerviosa, acelera, no sé qué, oh, oh, oh. Esta histérica me da apuro a mí, me da a mí más cosas, o sea, me da muchas cosas. O sea, y no me deja una sensación tan positiva como una persona que me trata con cierta familiaridad o que me trata con normalidad. No quiero extrapolarlo a lo mismo que cuando es una entrevista de trabajo, porque evidentemente el que me ve por ahí y me saluda no pasa nada, o sea, no se está jugando nada. Pero sí que es verdad que se pone bastante nervioso. Entonces, creo que un entrevistador, cuando va a entrevistar a un programador, o sea, percibe esa sensación de que esa persona está muy nerviosa, de que lo trata distinto, de que lo trata por encima. Entonces, como no se nota suelto, entonces no se nota suelto esa persona, ese programador y tal, pues la percepción que tiene el entrevistador siempre va a ser más negativa, entre comillas, que si esa persona lo tratara con familiaridad, como si ya fuera un compañero, porque además va a ser más él, vas a ver realmente, cuando esa persona te entrevista, va a ver realmente más como tú eres, como tú vives, como tú convives con la gente y con los compañeros. Entonces, trátalo como si fuese un compañero mal, no es nadie superior a ti, no es nadie especial, no es nadie del otro mundo, ¿de acuerdo? Es otro tonto como tú, que tiene un trabajo como tú, que quiere buscarlo, ese trabajo, y ya está. O sea, no tiene más. Cuatro, un gran error, mentir en los conocimientos. Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Es muy fácil pillar un mentiroso, es decir, no puedes intentar superar una entrevista mintiendo. Lo primero porque se te va a notar. Esa persona que te entrevista ha entrevistado a mucha gente y no es gilipollas. Vas a ver cuando estás mintiendo y cuando no. Y lo segundo es que en el caso de que superes la entrevista mintiendo y luego llegues al trabajo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando te manden a hacer algo? ¿Qué vas a hacer? O sea, es que es de ser tonto. Mentir a nadie. Tú di la verdad. Porque además, decir la verdad siempre va a dejar una sensación mucho mejor a la persona que te entrevista. Si te pregunta por, por ejemplo, Symfony y Laravel, y tú no tienes ni idea ni de Symfony ni de Laravel, o sabes solo lo básico, lo has instalado y has probado cuatro cosas. Más vale que digas que no sabes mucho de esas tecnologías, pero que quieres aprenderlas y que las has probado por encima, más vale eso a que digas, sí, yo sé esas tecnologías y las domino a la perfección. Podemos hacer proyectos de esto cuando quieras. Esa mentira te va a costar cara, porque cuando llegues a trabajar al día siguiente o a la semana siguiente y te pongan un trabajo, y te pongan un proyecto, unas tareas, y no sepas hacerlas, o tardes un siglo, entonces se te va a poner la cara roja, entonces se te va a caer la cara de vergüenza. Y te van a echar pronto, ¿por qué? Porque has estado mintiendo. Entonces no puedes mentir. El que va con la verdad por delante y con honestidad, de buena fe, con sinceridad, le van muy bien las cosas. Hacerme caso, le van muy, muy, muy bien las cosas. El que miente, al final se le pilla. El karma paga, ¿eh? El karma paga y muy duro. Cinco, llevar una apariencia muy marcada. Es decir, cuando tú vas a una entrevista de trabajo, es peligroso pertenecer a una tribu social muy específica. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, ir trajeado o ir muy bien vestido, ir muy cayetano, como dicen en España, ir con camisa, con corbata, con traje, tal, como si eso fuera ya, como si fuera la entrevista del año y fuera lo más importante de tu puta vida, fuera como una boda. O por el contrario, ir en chanclas. ¿De acuerdo? En chanclas, en pantalón corto. Bueno, en pantalón corto eso es verano B. Y en camisetas o como tú vayas normalmente. Pero es preferible que parezca un friki o que parezca un heavy, que vaya con los pelos largos, con los pendientes, con los tatuajes, con todo vestido de negro. O un emo o un otaku o un tal, ¿sabes? Que vayas con una apariencia o perteneciendo a una tribu social muy marcada es peligroso porque puede ser que el entrevistador no le guste tu estética y te juzgue por ello. Y eso es así. Es injusto, realmente es injusto, pero en la vida se juzga por la apariencia porque la apariencia es lo primero que se ve. Y da a entender cosas de tu personalidad también. ¿De acuerdo? Entonces más vale que parezca un friki, más vale que sea, no sé, una persona normal, un friki que vaya vestido normal, con tus gafas, como vayas, como seas, como seas. Pero si perteneces a una tribu social muy marcada, que tiene una estética muy marcada, pues eso te va a perjudicar. Eso te va a perjudicar porque te van a juzgar. Entonces más vale que te vistas de manera totalmente normal, de manera neutra y ya está. Y vayas a la entrevista. Luego una vez que la superes y te contraten y demuestres que vales, pues ya te vistas como te la van. Pero en un principio, como te van a juzgar, pues intenta ir normal, tío. Y es un error que comete mucha gente, que yo he visto, por ejemplo, cuando ha ido gente a hacer entrevistas de trabajo, a los trabajos en los que yo he estado. He visto lo primero gente que va muy trajeada o que van con su camisa, con su cinturón, no sé qué, con sus zapatos, tal, de cuero, no sé cuántas. Y hacen el ridículo, tío. Porque se sabe que esa persona no viste así en el día a día. Se ha preparado para la ocasión porque quiere causar una impresión. Entonces cuando tú tratas de causar cierta impresión, normalmente causas peor impresión, ¿vale? Gente que ha ido rollo heavy, rollo con una estética súper marcada, rollo con muchos tatuajes, rollo con muchos pendientes, rollo con que parece un borracho. He visto de todo. Y claro, se les juzga y causan más mala impresión que un tío que va normal, tío, con unos vaqueros, una camiseta y ya está. Normal, 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 tío. Una persona que vaya normal siempre causa mejor impresión porque adivina qué, los que están allí sentados van normales. O sea, son gente normal, de la calle normal, que no van con una estética muy marcada. Entonces no te tienes que arreglar demasiado, no te tienes que poner con ninguna apariencia extravagante. Ya te pondrás extravagante cuando salgas de fiesta o cuando te dé la gana o en tu día a día. Pero cuando vas a trabajar vas a conseguir un trabajo y vas a conseguir algo que te va a estar dando un rédito económico. Ve normal, ¿qué te cuesta ponerte unos vaqueros y una camiseta blanca o negra o azul? Y ya está, ¿qué te cuesta eso? 6. No cuidar tu lenguaje corporal. Estar así con los brazos cruzados, tocándote la cara todo el rato, tascándote el ojo, manos en los bolsillos, no sé, encogido. Eso perjudica mucho, hace ver como que algo escondes, como que algo te da miedo. Es mejor, como te he dicho ya, enlazándolo con el resto de cosas. Tiene una apariencia neutra, un estado corporal abierto, abierto a aprender, abierto a escuchar, sin miedo. Eso cuenta mucho, genera una muy buena impresión y va a hacer que puedas superar la entrevista y que te den el trabajo más fácil. 7. Parecer un desesperado. Aceptar cualquier condición, cualquier sueldo. Es rebajarte al máximo, ¿de acuerdo? Aunque no te guste lo que te dicen en la entrevista, decir, sí, 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 yo por favor necesito el trabajo, necesito el dinero, no sé qué. No, no des pena, no trates de dar pena y no seas un desesperado. Eso causa una impresión penosa, causa una impresión de que no te interesa el trabajo lo más mínimo, lo único que te interesa son los ingresos y que ni siquiera quieres trabajar por pasión o porque te guste, sino por desesperación. Eso genera y causa una muy mala impresión. Y esto lo he visto mucho en juniors y en novatos que van ansiosos de suprimir el trabajo y están fallando. Tienes que esperar a que te ofrezcan a ti también algo y que te ofrezcan unas buenas condiciones, ¿de acuerdo? Y estos son los errores más comunes de los programadores novatos en entrevistas de trabajo, sin entrar en temas técnicos, que eso ya podemos hacer otro vídeo, ¿vale? Que también hay muchos errores en ese sentido, ¿no? Así que nada, si quieres aprender desarrollo web, te dejo todos mis cursos aquí abajo en la descripción del vídeo para que te apuntes y aprendas desarrollo web conmigo. Te van a encantar porque aprendemos desde cero cero cero, tenemos una ruta de aprendizaje completa para poder llegar a trabajar de esto y entrar a cualquier empresa con un nivel suficiente. Además tenemos soporte, ayuda a los estudiantes, certificado de finalización, todo lo que necesitas, así que revísalos por ahí abajo. Te dejaré también en la descripción del vídeo un hosting que yo recomiendo para publicar tu sitio web ahí, tanto tuyos como de clientes, también lo tienes por ahí con un descuento especial. Y nada más, espero que te sirvan estos consejitos para tu próxima entrevista y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.